Scorpio 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Scorpio, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Scorpio, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Scorpio? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, Rey de espadas. Tienes el poder y el dominio necesarios para dirigir tu vida sin que nada ni nadie pueda interferir. Excelente crecimiento de tu espíritu, ya que transitas ahora en una etapa muy importante de tu fase evolutiva. Actualmente te encuentras cruzando un ciclo donde tienes necesidad de poner en marcha cosas nuevas, proyectos, es un instinto que tenías desde hacía tiempo, y parece que ahora decides poner en marcha. La época presente es muy benéfica y puedes obtener muy buen resultado. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, el Sol. En tu manera de pensar y de actuar eres muy perspicaz, además, como tu imagen es muy clara, te es fácil conseguir el apoyo y aprobación de cualquier tipo de persona. Si tienes en mente en estos momentos algún proyecto o empresa, no dudes en tirarlo adelante, sobre todo si las cartas que se corresponden en este tema no son precarias, pues descargarse seguro conseguirás un triunfo en tus proyectos. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, la Torre. Afectivamente el momento actual aparece como neutro, te interesas más en otras cosas que en el hogar. Puede indicar esta carta igualmente que te encuentras a punto de cambiar de casa. En otros aspectos, puede prevenir que debas visitar un hospital para ver a alguien que estará allí recluido. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, el carro. Vas a salir adelante en los gastos que te has metido, tienes un período de actividad e ingresos fuertes, aunque puede ser que sea muy transitorio. Podrías tener el anuncio de un ingreso de dinero a tu favor no previsto. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 7 de copas. En cuestiones de profesión, podemos decirte que este arcano indica que en el caso de que busques empleo, por el momento no surge nada estable, podrías tener un empleo o más, pero para breve periodo de tiempo y sin estabilidad. Si estás en activo, se te percibe con poca concentración en tu tarea. Si riges un negocio propio, no hay retroceso, pero tampoco avance y es que no llegas a confiar plenamente en una resolución firme que te ayude a hacer más sólida tu empresa. Si tu empresa trabaja en varios temas diferentes, se te aconsejaría concentrarte especialmente en uno, hacer que tu negocio destaque principalmente en una rama, perfeccionándola y dándole prioridad sobre las demás y que esas otras sean simplemente complementarias. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 2 de pentáculos. Carta que indica que tu salud física se encuentra en perfecto estado actualmente. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, reina de espadas. En este ciclo no se cumplirán tus deseos por lo menos de forma inmediata y durante los próximos meses. De todas maneras, sigue esforzándote con empeño para conseguirlo sin dejar que nada ni nadie te lo impida, tienes esa fuerza que se necesita para lograrlo. Existe una mujer madura y muy segura de sí misma que parece interviene en la consecución de lo que deseas cuando llegue su momento. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, la templanza. Tu porvenir inmediato parece que se va a ver respaldado por una fuerte tranquilidad interna. Te vas a tomar situaciones con mucha mayor calma que hasta ahora y por tanto eso quiere decir, por un lado, que posiblemente las cosas te han mejorado, y por otro que con esta manera de proceder automáticamente atraerás más situaciones positivas que en el momento presente. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, haz de copas. Sí a tu idea. Tira adelante. Sí a tu respuesta. Época, de inmediato. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, reina de pentáculos. En tiempo, entre siete y diez meses. Si completo a tu pregunta. Esta persona no te engaña. La persona te quiere. Conoces a una mujer muy pronto y es positiva. Cambio de ciclo próximo para bien. Si eres mujer, pide consejo a otra mujer. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, el diablo. Si a tu pregunta. Cobras eso que te deben. Movimiento de dinero suficiente. Una inversión fuerte se prepara. Clarifica antes de actuar. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, ocho de espadas. En tiempo, de ocho a diez meses. Indecisión. Mejor que esperes. Tiempo de poca claridad. Precaución. Ni sí, ni no. Sobre todo, mantén tu neutralidad sin forzar la situación. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, la sacerdotisa. Salud estable o mejora lenta pero progresiva. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, seis de bastos. Sí a tu pregunta. Seis meses mínimamente. Deseo que se cumple. Época de suerte. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo escorpio hoy. Teyguaz. El conflicto activo. Representación del valor y coraje es lo que Teyguaz te concede, que no es poco. Esta runa se asocia con el sol, con la energía masculina, y con el principio activo. Esta runa tiene está considerada como positiva. Te ayudará a meditar en el interior de tu ser, centrándote únicamente en las cosas que tienes pendientes de realizar. De este modo descubrirás lo que realmente necesitas pudiendo canalizar correctamente tu energía. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. No debes desanimarte, ya que aparte de negativo para el yo interno ello no te ayudaría para nada. Dedica un tiempo cada día a la meditación, ello te aportará todas las posibilidades de alcanzar el triunfo de lo que estás intentando conseguir. Si tu pregunta está relacionada con relaciones afectivas, te apunta que esta relación que ahora mantienes es muy oportuna en estos momentos. Los vínculos son verdaderamente fuertes. Y además de bien seguro que los dos deberéis realizar algo en común. Por otra parte, te da aviso para que moldees tu carácter, tu forma de actuación y tu posible agresividad a la hora de tratar ciertos asuntos, el nerviosismo puede ser un grave enemigo para ti. Asegura pues tu paciencia en estos momentos. También nos predice mejorías en personas débiles o enfermas o que se encuentran en un estado de rehabilitación. Podrás cortar las cuerdas que te mantienen atado a vínculos de tu pasado, algo que ya no te pertenece ni corresponde. Tendrás que darte cuenta que tu comportamiento actual necesita una transformación interna que luego pasará automáticamente a ser externa. Terminamos hoy Scorpio con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Celeste. Un feliz cambio de casa o a un nuevo lugar de trabajo está en proceso. Este movimiento traerá energía nueva y positiva. Sí, es hora de un cambio. Estoy trabajando con tus otros ángeles para mantener tu espíritu y energía en alto durante este cambio. Aunque puede parecer que mudarse o cambiar requiere de un gran esfuerzo, cuando trabajas conmigo y con otros ángeles en realidad puede ser un momento de gran alegría. Te ayudaré a encontrar una nueva ubicación, y luego te ayudaré con los detalles necesarios. También ayudaré a los otros miembros de tu familia a adaptarse al cambio. Solo pide. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Scorpio, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz. Un abrazo de luz. Un abrazo de luz.